¡Suscríbete al canal! Dices que es un beatbox, no me importa lo que digas cuando estás en el contraste Si hablamos de beatbox en la improvisación, yo soy como un maldito beatmaker o breakdash porque te pego un baile Mira como yo puedo ganarte en la improvisación, yo soy el mejor y tan solo tu alcoba arde Que hables de pinche beatmaker en frente de traficantes, solo le juegas al cobarde Yo no le juego al cobarde en la coba, siempre tengo un punch que la verdad que arde porque es de fuego Otro elemento evitable porque no tiene estructura, este como el fuego arde Como el fuego arde pero no sirve de nada, tu talento lo siento, no lo necesitaba Lo siento, tú no sirves camarada, eres Jack, te escondiste cuando tu gente más te lo aclamaba Mi gente ahora mismo más me lo aclamaba, pero he estado cuando ellos me necesitaban Otro elemento es lo que ahora mismo intercede, tú haciendo el beatbox y yo rayando en las paredes Rayando en las paredes y en la improvisación, tú te congelaste, quieres ir a otra generación O sea te fuiste como Han a crear una revolución, a Walt Disney le sirve, pero a ti no ¿Qué me dices en la improvisación? Con tu cara de pendejo y también de maricón A huevo largo llega, se va a otra generación y por sus pinches huevos que les lleva a hip hop A huevo mi cara es de pendejo y también de maricón y un pinche simplón y también de un pedante Pero mi elemento eso es un pinche freestyler, no sé que vine a rapear, no vine a gustarle a nadie No veniste a gustarle a nadie, pero por otro elemento siempre este fuego arde No me importa que tú ya nunca le gustes a nadie, si soy como el viento y si tú te vas por el aire Si yo me voy por el aire, pero en la improvisación la verdad que no tienes estilo, ni tampoco estilo A mí no me hables del viento porque tu decisión no fue bien tomada cuando te tocó contra mí No, el elemento mando lo que yo vengo que yo le beso y como el viento con la tormenta Después bajé, si lo entiendes la tormenta, entonces yo aquí me concentro Entonces como el viento me conecto y así te gané Casi me ganaste, me lo intentaste con esto parce, ve como puedo ganarte y la improvisación te parte A mí no me hables del elemento, yo sería el capital de un país, tú eres un vato y va a toparse contra free No me va a matar, no va a catar la orden que aquí se va a dar, va a desatar una rima que no me va a ganar Soy un maldito mortal como el viento, es otro elemento, pero todos cuando me concentro soy un avatar ¡Tiempo! ¡Mavito! ¡Segundo round! ¡Segundo round! ¡Cuatro por cuatro libre! ¡Dos minutos! ¡Bit doble tiempo! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡DJ lo tienes! ¡Olvio! Me cuentas con la rima, miras que lo voy a dar con cada rima Que yo tengo, sabemos que es peculiar, cómo se va te voy a culiar con la rima Que se da, con cada estructura que pongo, sabes te voy a ganar No me cuentas nada cuando empiezas a rimar No importa que no le gustes a nadie, no hagas un alarde Lo importante es pendejo que le gustes tú al rapero Tú al rapero no eres un referente La verdad que este rapero no me gana tan conscientemente Sientes que este rapero para mí es evidente Pero no puede ponerme, solo es un pendejete Ves que este mes él no me intromete Ves que este mes él es da ojete La verdad yo no soy el Tesla, te doy escuela Te gano como el Topis muy rápidamente Jujas ahora mismo, muy rápidamente No me importa lo que digas, bueno es una tan congruente Cuando ya no te alerta la gente, solamente vos te conéstele Después se la chupas a todos los jueces No me importa lo que digas, bueno camarada Que no soy referente, que lo aclama toda la grada Yo no soy referente, solamente soy más consecuente Tú no eres referente, pues perdiste tú en Tijuana Tú en Tijuana con es que le entra No puedes este en el pilcentra Te falta demasiado estilo La verdad que mi estilo incrementa A Tesla yo sí le pedí un 50 Pero hoy te gano por knockout O sea que eso es 50 No, no me importa que no aparenta Intercesa cada rima que yo tengo Mira cómo se conecta con el doble tempo Que yo vengo rimando mi hermano Mira cómo ya te gano hasta ya te sabe a menta Todo el estilo que tengo sabe se conecta Toda la rima que tengo sabemos que representa Porque te estoy ganando mi hermano cuando estoy rimando Después yo me volteo y tú no te diste ni cuenta No me di ni cuenta pero honesta No más nada, la verdad que este rapero con la rima improvisada Quiere competir contigo Pero la verdad que no puede joderme improvisación Créeme camarada Te falta demasiado flow Y te faltan demasiadas granadas Me sabe a menta Y tú me mentalizándote que no ganas esta batalla Me dice nada como ahora mismo en pega Con cada rima que tengo sabes que soy exaltega Por eso calce las manos al estar improvisando Pues tengo una rima a la lenta que si le pega ¿Te sabe a menta? Es hora buena Te sabe a la menta Entonces si me lo esperas Si te sabe a menta Solamente la aparenta Porque de verdad que yo siempre yo soy la hierbabuena Es hierbabuena pero en este instrumental Yo soy como Casey O Porque corto el bacalao La verdad que este rapero no puede joder Porque le falta demasiado En este instrumental Mira cómo yo puedo ganarte en la improvisación Saben me trabo Una que me trabo Por diez que conecte No hay pedo La pago Es el bacalao Pero bacalao Si tienes ahora mismo estoy a bacalao Si entiendes ya mi pana con la rima improvisada Porque no va por tu espalda Entonces va fuerte y arrimao No me suena nada cuando tengo la dicción Checa que tengo la letra Tengo la improvisación Por eso yo tengo un doble tiempo Cada que concentro Porque el doble tiempo Saben no se sale como yo Me sale como yo Pero brother boom Va a demostrar que tengo estilo Y derrumba Tú te vas pa' la tumba Te viva y deja vivir Haguna matata Como Timon y Puma Perro Ve como que no soy setero Ve Que ya te he llegado a cero Si esto no es de cuarto Pero te mando a tu cuarto Porque yo te parto Y ni siquiera llegarás tercero No me da cuenta Mira cómo ya lo insisto Que el doble tiempo Que yo tengo Entonces tú no has visto Que el doble tiempo Que yo vengo Y que aquí ya me cargo Bastardo yo recargo Pero siempre que vengo Sigo No me huele a nada Cuando soy consecutivo Con el doble tiempo Que yo tengo Si es extrovertido Dice que yo retoma Cuando estoy en esta rumba Pero en estos boom Bambas te me llaman Jesucristo Te llaman Jesucristo Pero brother te ha visto Y viera como yo te gano En la improvisación No pendejo Cierro yo Así que cállate por favor No me interrumpas Contra mí En la improvisación Esto es tiempo real 100% ni reñón De cómo te puedo ganar La verdad que yo te parte Y no puedes ganarme Cabrón En la improvisación Soy chino Chingando Chirin Parker ¡Tiebre! Qué pinche tirote Mucho flow, eh Mucho flow Muy bien Vengo a Argos A mi derecha A Free A mi izquierda Apóyenme ambos Por favor A la cuenta de 3, 2, 1 Vas a Free Si te falta para la estación